Ok, está dando la vuelta No, no, hola Hola muchachas y muchachos Hoy estamos en un nuevo video de Roblox Soy Montender y el día de hoy vamos a hacer el perfil de Julia Minehill O como quieran decirle, por lo menos vamos a poner en camisetas Chris Minehill Ok, Chris Minehill o Julia Minehill Ok chicos, vamos a ponerle primero en principal y después de terminarlo Ay, le dañé la sorpresa de las actrices, pero bueno chicos Vamos a ponernos el Walkman El Walkman Ok, el tono de piel El tono de piel Vamos a colocar más clarito Este Pantalones Vamos a colocar este que es el más parecido que he conseguido En serio Y camisetas La gran sorpresa que también Vamos a ver si me carga Ok, vamos a colocarle La cara Ok, me calgo Miren, vecho Que tal La camiseta Me queda muy cool La cara Tiene que ser Esta que tenemos aquí Vamos a colocarla Vamos a esperar A que me queda aquí Ok Y voy a esperar a que me cargue, chicos Ok, chicos Ya me ha cargado la camiseta La camiseta La camiseta La cara El avatar Como quieran decirle Bueno, chicos Tal que quedaría El avatar De... De Julia Minigil O como quieran decirle De verdad que se me olvida mucho el rol Ok, chicos Ahora sí vamos al juego A probar este increíble avatar Y recuerden decirme, chicos Ah, y el que no sepa poner la camiseta Se lo voy a dejar aquí Y vayan diciéndonos a comentar Cuánto me dan Del 1 al 10, chicos Del 1 al 10 Y cualquiera que sea El próximo avatar Que cree Y ahora sí, chicos Vamos a ver El juego Bueno, chicos Y díganme Que tal te quedó este avatar Que a mí también me gustó mucho Este avatar Yo le doy un 9 Y enseguida me pide Te doy un 10 En el que has que Gracias. 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 Y les voy a dejar este video si no lo han visto. Y ahora sí chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.